Bueno, Camila, en primer lugar te agradezco que hayas presentado esta invitación. Por favor, por la serie estará acá, gracias a vos. Bueno, hemos trabajado juntas con Camila, hemos ensayado una obra infantil. Sí, sí, ahí nos conocimos por el casting y todo eso. Exactamente, nos conocimos así. Bueno, contame Camila, vos sos actriz, aparte estudiaste, bueno, teatro estudiaste por supuesto. Sí, sí, vengo estudiando de chica ya, como a los seis años. ¿Con quién estudiaste? Yo arranqué a los seis años en mi colegio, hice seis años ahí, después hice con una profesora particular que se llama Daniela, y después hice en el teatro de ensamble con distintos profesores, es el teatro que está en Banfield. Ah, sí, lo conozco. Sí, tiene mucha movida ahora. Sí, mucha movida ahora. Y después hice en el estudio de Lito Cruz, con Florencia Cabana, que ahí estuve dos años y ahora entré al IUNA y bueno, sigo. ¿Y IUNA hace cuánto que estás? En el IUNA estoy hace dos años, es el segundo. Claro, son cuatro, ¿no? Son cinco. ¿Cinco? Sí. Bastante. Es una carrerita. Claro, porque tenés muchas materias. Sí, sí, es toda una formación integral. Tenemos actuación rítmica, vocal, corporal, anuales, todos los años, y después tenemos otras materias teóricas que van a ayudar a mí. Bien. ¿Cómo surgió el hacer teatro de chica? ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo decidiste estudiar teatro? Fue así como evolucionando, ¿no? Creciendo. Yo arranqué así medio por obligación, porque me lo dan en el colegio, era muy tímida. ¿Y viste eso que dicen que teatro te saca la timidez? Exacto. Se pasó de mambo conmigo. Me fui. Se pasó de revolución. Sardí la timidez completamente, ya no sé lo que es, y decidí empezar a hacer teatro tipo a los 14, 15, ya dije, bueno, cuando termine el secundario quiero estudiar esto. Bien. No, bueno, las primeras respuestas, ahí. ¿Y tu familia aceptó esto? Sí, después lo fue aceptando, al principio era como más, chan, ¿qué pasa? ¿Qué será? No, no, no se acepta, ¿no? Es muy raro estudiar teatro, tipo, tenés 15 y decís, bueno, yo quiero hacer esto y... Pero vas a estudiar algo, te dicen. Claro, como en la facultad, estás en la vida y después nada. Claro, porque por lo general, los padres lo que hacen es decir, bueno, sí, está bien, vos te gusta, te hace teatro, pero a ver, ¿qué carrera vas a seguir? A ver, terminá y después hace lo que quieras. Después hace teatro, sí, hace un taller mientras que haces tal cosa. Claro, exactamente. Y bueno, igual después mis papás, para cuando era el momento de entrar a la universidad, me reapoyaron en cada los ingresos y todo. Yo en mi primer ingreso no quedé en el IUNA, también intenté en el EMAD, no quedé. Y me dijeron, bueno, seguí intentando, no importa, dale. Claro. Y volví a intentarlo y ahí entré. Y entraste, y entraste. Y ahora ellos mismos van a verte incluso y todo, ¿no? Sí, sí, ya me fueron a ver tan cansados de verme. Tus trabajos, uno de los trabajos que hiciste fueron las troyanas, ¿verdad? Sí, estuve en una obra que era las troyanas de Eurípides, en el taller de Elito Cruz. Montamos la obra con la profesora Florencia Cabana. Y bueno, eso fue una experiencia muy linda, porque hacer teatro griego clásico de golpe es como... Y... Claro. Es fuerte. Quizás ahora estoy cayendo más en lo que hice en ese momento, ¿viste? Que las experiencias teatrales por lo general decantan después. Exacto, es verdad. Es como un proceso que quizás lo hice hace dos, tres años y ahora digo, ¡guau! Lo que decía era muy fuerte el texto, no sé si en ese momento comprendí. ¿Y cuál fue tu primera, digamos, actuación? Primero, primero. Bueno, de muy chica, pero yo recuerdo, como la primera actuación que yo recuerdo, es una que se llamaba El árbol de las botellitas. Y era una cosa así, medio infantil también, unas doctoras que viajaban en el tiempo, un árbol mágico. Y ahí me habían puesto por primera vez en el colegio de actriz principal. Entonces era como, ¡guau! ¡Qué bueno! Eso fue lo primero que recuerdo. Y después en el colegio hice el personaje de Katita, de Nini Marshall, un año que les gustó mucho y lo seguía haciendo en el colegio durante seis, siete años más. Mirá. Eso también fue una experiencia muy linda ser Katita. Está bien. Y cuando subís al escenario, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Todo. Todo. Bueno, vos también sos actriz, lo sabés perfectamente. Pero por ahí en unas personas, porque por ejemplo hay actores que suben al escenario y bueno, no pueden con sus nervios, no pueden... No, no, a mí me pasa que es un momento muy de liberación. Yo antes de actuar o algo, por ahí bailo, me saco un poco, tiemblo, viste algún ejercicio así, y después salgo y nada, es como si la letra fluyera, el cuerpo se moviera solo. La registrás como en otro nivel de subconciencia. ¿Nervios? No, ansiedad. ¿Ansiedad? Ansiedad. Ansiedad. Ay, no parecemos. Es la típica. Ansiedad como que quiero salir y quiero salir. Ya, ya. Y te vas rápido y te vas a decir, uy, ya terminó. Escucha, pero yo me quiero que era un poquito más. Y una gran satisfacción cuando termina, ¿no? Sí, sí, cuando estás actuando y escuchás la risa, la respuesta del público. Claro. Cuando terminás de decir algo y de golpe alguien aplaude, decís, guau. Claro. Guau. ¿Vos hiciste televisión? No. No. No, tele no hice. Por ahora solo teatro. Solo teatro. Sí. Que, bueno, que es, digamos, algo más directo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer tele que teatro. No, obviamente. Teatro es una comunión que tenés ahí con el público. Estás en el vivo ahí directamente hablando con la gente y es apasionante. También haces animación infantil, ¿verdad? Sí, hice animaciones infantiles. Ahora, bueno, por motivos de la facultad y los tiempos no estoy haciendo, pero me gusta mucho trabajar con chicos. ¿Y cómo, eso, dónde lo hiciste? Lo hice en Lomas de Zamora, que es donde yo vivo con mis papás, en un salón de fiestas, Casa Pop. Y, nada, estuve ahí un par de meses, animando, digamos, incorporaba muchos elementos teatrales. Por lo general era que se quedaba con las nenas, entonces las hacía bailar, les imitaba Violeta y jugaba cuando eran cumpleaños más chiquitos a la mamá. También es un mundo teatral, jugar con chicos. ¿Te gustan los chicos? Sí, sí, me gusta mucho jugar con nenas. ¿Y pensaste alguna vez quizás hacer teatro más para niños? Sí, 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 infantiles me gusta mucho la idea. Pero si tuvieras que elegir, ¿cuál elegirías? Todo, comedias infantiles principalmente. Comedias infantiles. Y tenés un perfil así para hacer comedia. Yo te vi trabajar muy lindo, muy bien, y tenés un perfil de comediante. Sí, sí, bueno, lo que estoy ahora es una comedia, digamos, el proyecto en el que estoy. ¿Y eso cuándo debutás? Bueno, nosotros ya arrancamos el año pasado en el Teatro El Vitral, hasta que lo cerraron. Estoy con la misma gente que antes hacía Proyecto Alaska, que era muy conocido, estuvo como durante 10 años. Ahora empezaron con los dummies, me incorporé también por casting al elenco, hicimos un par de funciones el año pasado, y ahora reabrimos en un teatro propio, en la avenida Rivadavia 9 de Julio, en Rivadavia 1180. Así que el 14 de agosto, más o menos, la idea es reestrenar con números nuevos, monólogos nuevos. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos artistas? Nosotras somos tres chicas y dos chicos, donde se incluye al director que también da su monólogos y demás. ¿Quién es el director? Sergio Sousa. La verdad que está muy bueno, eso de tener un espacio propio, decir, bueno, acá estamos nosotros. Sí, sí, eso está bueno. Poder ensayar en el lugar. ¿Y hace como proyecto a futuro, digamos, no inmediato, sino más lejano? Sí, a futuro estoy hablando con compañeros míos para hacer una obra. Tenemos muchas ganas de hacer extraño juguete con dos compañeros del IUNA. Y bueno, también tengo un personal que me gustaría hacer algún día ahí como esperándome. Ah, bien. Porque me gustan mucho los monólogos. Y hice, agarré un par de fragmentos ya y los hice monólogos, los probé con público, me gustaron. Y tengo muchas ganas de decir, bueno, agarrar un año y decir, esto. Claro. Darle. Pero bueno, también es un viaje. Porque meterse... Es el monólogo, aparte de tener que cubrir con la expresión del cuerpo todo, llenar todo el escenario, porque no es... Sí, sí, estás vos con tu energía y tenés que completar... Completar todo. Todo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué te gustaría para un futuro más lejano también, en cuanto a actora? Para un futuro más lejano, un actoralmente, y el sueño es poder vivir de esto, ¿no? Digamos, dar clases, estar en obras, de un modo versátil, pero poder vivir de la actuación. ¿Quién es tu referente como actriz? Referente como actriz... Uy, qué complicado. Hay un montón. Me gusta mucho Cate Blanchett. Muchísimo. Me encanta el personaje de la reina Isabel. Yo, de hecho, después hice un personaje de la reina Isabel en la obra El mundo de Shakespeare. Y me basé en ella, pero totalmente. Ahí arranqué a ver un par de películas y me encanta. Es muy enérgica, digamos. Transmite en la cámara una presencia... Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, me gusta mucho. Sí, realmente sí. Yo diría que ella es un buen referente. Bien, no sabe elegir la chica. Tímida, tímida para elecciones. Sí, sí. Bueno, Camila, te agradezco muchísimo que me hayas dado este reportaje. No, por favor. Y bueno, vamos a ir al estreno. Sí. ¿Querés decir de vuelta a la dirección? Te espero a todos en Rivadavia 1180 el 14 de agosto para estrenar los Dummies a las 11 de la noche. Bárbaro. Y ya verán afichas y publicidades. Bárbaro. Bueno, Camila. Nos vemos en el Facebook, Twitter. Te vuelvo a agradecer y nos estamos viendo. Por favor, muchas gracias a vos. Te espero en el estreno. Sí, sí, ahí vamos. Y seguimos con A Donde Vamos TV. ¡Gracias!